Clásicos en la Historia con Ale Garza Julio 1 En 1520 los conquistadores españoles son expulsados de Tenochtitlan durante la denominada Noche Triste. Siglos más tarde, en 1915, nace Willie Dixon, el llamado poeta del blues, a quien se le acreditan más de 500 canciones. Dixon murió en enero de 1992. Para 1945, llega al mundo en Miami, Florida, Deborah Harry, voz e imagen del grupo Blondie. En 1951, ve la luz Fred Snyder, vocalista de la banda The B-52s. Para 1963, nace Roddy Bottom, tecladista del grupo Faith No More. En 1989, el dueto Millie Vanille consigue su primer número uno en Estados Unidos con el sencillo Baby, Don't Forget My Number, aunque ellos ni la cantaron. Para 2005, muere el cantautor de Soul y R&B, Luther Van Ross, a los 54 años de edad. La historia conectada contigo. Color Classic 96.1 FM